Bueno, muchísima gente que Marcelo nos va a estar contando, porque además también tenemos un entrevistado. Marcelo, volvemos con vos. Exactamente, como lo adelantabas Juan Manuel, lo que tiene que ver con este evento, este conversatorio de cooperativas inmutuales hacia la transformación digital. Y para conocer detalles respecto a este encuentro, vamos a dialogar con el presidente de Con Morteros, con Ricardo Marini. Gracias por atendernos, conocer un poco la iniciativa y el objetivo de este encuentro. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Bueno, la iniciativa surgió un poco en conjunto de la gente de INAE que había venido por otro motivo a Morteros y que se acercó a la cooperativa y vio el Departamento de Innovación Tecnológica que hace ya cuatro años hemos puesto en marcha y con el cual hemos desarrollado algunas cosas interesantes, le pareció interesante y la idea fue compartir esto un poco con los demás. El objetivo es un poco eso, pensar entre todos cómo afrontamos esta nueva revolución tecnológica, cómo afrontamos un futuro que en realidad es presente. para dilucidar un poco las incertidumbres, esas nuevas situaciones que hoy las podemos ver como una amenaza, pero que si actuamos de manera correcta en el tiempo justo probablemente sean oportunidades. Pero lo que sí, sin lugar a dudas, son una realidad. El mundo, lo que explicaba, las cooperativas nacieron en otro contexto, en un mundo que a pesar de no haber pasado tantos años, el mundo ha cambiado notablemente, los pueblos tenían escasa comunicación entre sí y las cooperativas y mutuales fueron haciendo cada una lo que les pareció. Hoy, en un mundo globalizado, en un mundo totalmente integrado, justamente lo que planteamos es que todos nos tenemos que integrar. Y por eso un poco la convocatoria a cooperativas y a mutuales, porque somos los más parecidos y los que más fácilmente podemos llegar a integrarnos, somos nosotros. Integrarnos de la manera que sea, con asociaciones estratégicas, comerciales, compartiendo experiencias, conocimientos, infraestructura. En materia de transformación e innovación tecnológica, en qué lugar se posiciona la cooperativa de morteros dentro de la provincia de Córdoba. O dentro, a nivel nacional también, ¿no? No, no, nosotros tenemos un punto prácticamente inicial, un punto de partida. Lo importante es que todos los cambios que se dan y los que vemos a corto plazo, son producto de la innovación tecnológica. Porque hablamos de un mundo sustentable, cada vez se escucha más la autosustentabilidad y eso cambia la matriz energética, porque se hace sustentable y todo eso fue posible por innovación tecnológica. Y el aumento de la conectividad y que hoy lo conversábamos recién, cómo nos va a impactar a nosotros, a las cooperativas que estamos prestando el servicio, cómo nos va a impactar el 5G, todo eso es producto de innovación tecnológica. Por lo tanto, algún grado de inserción y algún grado de conocimiento hay que empezar a desplegar porque es una realidad. Y vuelvo a repetir, eso que pueda parecer como una amenaza es una realidad y tenemos que convertirla en una oportunidad. Presidente, la última agradeciéndole también consultarle respecto a lo que había trascendido hace tiempo atrás, que era una de las propuestas del próximo gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llarzora, con la creación del Ministerio de Cooperativas. Bueno, ¿qué se confirma, se reconfirma y qué significaría también para las cooperativas del interior? Esta creación. Sí, la información no es mucho más de la que podés tener vos. Nosotros compartimos plenamente la idea de un ministerio de cooperativas y mutuales, porque lo que vemos, me parece una idea muy buena, no sé después cómo se llevará adelante y qué grado de participación y de apertura tendremos. Espero que sí, que sea buena, pero lo que nos pasa a las cooperativas es que por ahí cumplimos un rol muy importante en nuestra comunidad y prácticamente la vida de las comunidades depende de las cooperativas de servicios porque brindan servicios esenciales y como únicos prestadores. Pero a la hora de llegar a estamentos gubernamentales, la verdad no tenemos muchas posibilidades de hacerlo, como lo tienen generalmente los sectores políticos. Así que me parece una muy buena idea el hecho de la creación de este ministerio que se supone nos acercará un poco más al gobierno provincial. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. La palabra, chicos, de Ricardo Marini, presidente de Con Morteros, haciendo alusión a lo que es este conversatorio de cooperativas y mutuales, hacia una transformación digital y como así también conocer la palabra respecto a lo que había trascendido hace tiempo atrás y lo que es la creación de este ministerio de cooperativas y mutuales y que significaría también para las entidades del interior del interior. Bien, Marcelo, muchísimas gracias. En un minuto volvemos con vos con más info de las calles de la ciudad. Abrazo grande para Marcelo, para Cristian. Nosotros seguimos desde acá. Yo tenía ganas de ver los TikToks, pero bueno, manejas vos la semana.